del tiempo. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Giselle, y a los amigos televidentes. Es importante que entonces usted continúe con toda la información sobre el tiempo. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones migratorias que tiene su centro próximo a la península de la Florida y por eso prácticamente por la mañana amanece con poca nubosidad en gran parte de nuestro país, pero por la tarde se incrementan los nublados principalmente hacia zonas del interior y sur de la parte oriental, como se puede apreciar, y también hacia zonas del interior y costa norte de la parte occidental, donde hoy hemos tenido alguna actividad de chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas. Para mañana se pronostica un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país. Solo estará parcialmente nublado con aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte del centro y el oriente del país. Por la tarde estará parcialmente nublado en gran parte de nuestro territorio y se nublará hacia localidades del interior con escasas precipitaciones. Solo son posibles aisladas lluvias. Y la madrugada será algo fresca hacia zonas del interior con valores de temperatura entre 19 y 22 grados Celsius. Pueden ser superiores en localidades costeras e inferiores en algunas localidades del interior. Y las máximas por la tarde con valores de 30 y hasta 33 grados Celsius puede llegar a 34 y 35 grados Celsius en las provincias del sur oriental. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora que llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Habrá oleaje en casi todos nuestros litorales, excepto en la costa norte central en horas de la tarde donde habrá poco oleaje. Para los próximos tres días se pronostica poca variación en las condiciones del tiempo. Solo son posibles aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte oriental. Y las temperaturas extremas se mantienen elevadas y con poca variación. Máximas de 31 y hasta 34 y 35 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana.